¿Qué nos ha dejado esta jornada en el fútbol mexicano? Hablemos de los equipos de más alcance, los llamados cuatro grandes, aunque el Toluca indiscutiblemente también hay que colocarlo en esa dimensión. Primero, hablemos de los Pumas, siguen invictos, pero la falta de credibilidad de este equipo es evidente. Yo ubico a Pumas a final del torneo entre la posición seis y diez, por lo pronto, esta confianza de los resultados trae una calma que te permite trabajar con estabilidad, pero es un equipo con limitaciones evidentes a mi entender. Ojalá que me sorprendan, pero no veo a Pumas realmente con aspiraciones serias en este campeonato, pese a este puntazo, lo califico así, por resultado, no por rendimiento de la cancha del volcán. Guadalajara, muy difícil en este momento hablar de una radiografía nítida, está empezando Bucetich a estructurar cosas con hábitos futbolísticos muy distintos, les faltaron Vega y Antuna indiscutiblemente, los fiesteros, pero era inevitable, había que separarlos del plantel y dar una muestra de congruencia a la hora de manejar las libertades, las responsabilidades en un plantel acostumbrado hace tiempo, pues sí, a eso, a estar más relajados de lo normal. Ya hemos dicho que si ese video es en sus vacaciones, no tiene nada de malo, pero tratándose de la pandemia y de plena temporada, aunque a ellos ya les haya dado, pues la realidad es que es algo completamente inmaduro y fuera de lugar. Cruz Azul es un líder serio, pero no están tan lejos los que le persiguen. De haber sido un poco más contundente el San Luis, no hubiera perdido frente a la máquina. Creo que defensivamente Cruz Azul tiene que mejorar en la velocidad, en el mano a mano, a veces quedan no muy bien coordinados y San Luis puso a varios de sus delanteros en repetidas ocasiones en un mano a mano que no puede pasar. Desde luego de medio campo hacia adelante es un equipo con muchos recursos, con mucha variedad en su ataque, con mucha dinámica. Creo que a este Cruz Azul le puede vencer la falta de capacidad, no la falta de mentalidad y por lo pronto parece que sin gente y no se ve que en diciembre pueda haber público, ese es un handicap a favor de esta presión histórica que tiene Cruz Azul. Creo que Siboldi ha trabajado muy bien la parte táctica y también la parte mental. Ojo, a lo mejor es simplemente una impresión que yo tengo a la distancia y que no muchos comparten, pero creo que este Cruz Azul no le va a pesar la parte de la presión en este contexto de campeonato. En todo caso, lo tiene que vencer alguien con más talento, con un partido más completo en liguilla y creo que Cruz Azul tendrá que aprovechar esta oportunidad aferrarse a esta opción de liberarse finalmente con un título. En el caso de América hace falta autocrítica, mucha autocrítica y mucha calma. Empezando por quién? Pues por el piojo. Hace falta que Miguel Herrera entienda qué es lo que busca para que lo haga entender y desde luego que sea mucho más calmado. Cada vez que termina un partido empieza como a repartir responsabilidades cuando en este caso tiene que ser el más ecuánime. Qué está pasando en América? Hay una transición brutal, hay una transformación, mucha gente nueva. Las lesiones otra vez no es justificar Herrera, pero las lesiones son un tema ahora lo de Bruno Valdés es algo muy complicado de resolver porque tiene para todo el campeonato prácticamente, pero hay gente que se está acomodando, que está llegando y que necesita entender de mejor forma cuál es la idea global que trata de establecer Miguel Herrera. Yo sigo creyendo que hay calidad, que la América se va a sobreponer para jugar mucho más estable. Es un equipo que en este momento está confundido, hay un caos y le corresponde al entrenador resolver esto cuanto antes porque en el americanismo no hay tiempo, no hay paciencia, las decisiones son contundentes y la presión de la afición es de lo más exigente que puede existir en nuestro fútbol. Por lo demás, una semana llena de buenos lances de los porteros, revisen cada partido muy bien las atajadas y partidos flojos, partidos regulares y muy pocos encuentros que puedan alcanzar el nivel de excelencia. Es un campeonato cuesta arriba, difícil de digerir con partidos no muy lucidores que digamos, pero bueno, se agradece el esfuerzo que se está haciendo en todos lados con el tema de los contagios y de hecho, bueno, pues la jornada termina esta noche con el juego entre Pachuca y Mazatlán. Por la noche del domingo Tijuana le dio un poquito de respiro al proyecto de Pablo Guede, ganando finalmente al equipo de Puebla. Saludos camaradas, cambio y fuera, déjenme sus comentarios, qué opinan de lo que he dicho de estos diferentes equipos. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera camaradas.